El amigo que dice que por acá Chac solamente rapea con estilo no me limite Un mito improvisando mientras comen plano no frito Yo solo rapeo te lo digo con que sigues y vengo con escuela como también de fuera Biggie Yo rapea te lo digo bien y canta bien Improvisando con estilo como un ex me lo hacemos estructuro duro y es seguro que me apuro Lanzo yo con muros te lo juro vengo con promuro Es med con estilo y es al santo Improvisando mente acá está como canto Solo rapea te lo beso el balenoro Yo soy como ese león porque todo lo que tengo es oro Así que aguas que no puede quedar más cloro que el agua de cristal Cuidado que voy a improvisar esto es de verdad 24-7 nada nos detiene esto es el ambiente que le pone de repente Llego le meto sabes que fuerte como el cemento Enseguida busco el instrumento Él se llama beatball, casa musical Incluso es lo que te con la monica verbal Puedes explorar te puede engañar Pero dice de repente oh se enciende en la frente Mira niño inconsciente que consiente el rap Te voy a enseñar con esto dice Vamos a hacer buenas rimas que en el tónico domina Sabes que yo le metí de mente música adrenalina caliente Fue lo que metí ahora traten de detenerme Me muevo rápido Arque algunos despacio Preciso como el reloj y se puede ser un caso Solamente improvisando vengo luego fácil Improvisando voy y me cuento como el espacio Rapeando menos hemos con estilo y agujetas Me las voy como un agujero negro como tu planeta Esfíxiamen Si es esta frase a mi estilo es llevarte la noche Para afirar la galaxia Hoy solo rapea mente lo digo y es que encanta Improvisando fácil como beber una fantasía Solamente levanta de cualquier manera Mientras hipnotiza los ojos de la amiga De pulseras De veras de veras Con este estilo en cartera Infravisando solamente para llenar la cartera Hoy que se espera Con este estilo despedimos Provecito, prevecito y de aquí Que ya despedimos No son más o más que abrimos así No espero les haya gustado No sé si nos falla con algo Una fecha de economía será que es de todo corazón ¡Ay! ¡Nice! ¡Ja, ja, ja! ¡No sabe! ¡That was deep!